Buenos días. Domingo y toca ir al parque de Timanfaya. Así que vamos para allá, día nublado y con viento. Vamos a ir a otro tarde en ayunas. Si soltamos un poquito la hamburguesa nos comimos ayer. ¡Suscríbete! 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 ¿Se quemó o no? Sí. Hay unas cotillas. Hay 300 grados de temperatura. Hay una planta seca que se llama un laga en contacto con la piedra. Vamos a ver cómo hay algo. ¿300 grados? El calor de la piedra de aquí es porque está a 4 kilómetros. Era земля. De la piedra de aquí. El calor de la libertad ya se posquetan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!